¿Qué? 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 Esto es familia para toda la gente que se siente incomprendida, ¿ok? Todo el mundo que se haya sentido incomprendido alguna vez, una mano arriba, una mano arriba, ¿ok? Esto es profundo, ¿cómo dice? Abrego pero en ningún barco bajo el puerto, aprendo pero en ningún sabio está lo cierto Miramos solamente el físico y el cuerpo, del amor un novato peor es un espectro La vida casi nunca es un camino recto, la muerte nunca sueño que tenía de ser eterno El dinero no sabe de idiomas ni de dialecto, soy rico porque tengo más de lo que me merezco Soy tuyo mientras fuera, siempre da quien menos tiene, quien puede darte lo nieva El mundo es una mierda, la gran selva de problemas, pero yo soy la serpiente y con serpientes nadie juega Sus vidas son un cuadro, la mía es un poema, quieren ser el trofeo, yo prefiero ser emblema Todos posan felices con cara de tenedores, bozos, ellos y ganas con la cara de esa que nada les llena Nadie me comprende, nací diferente, pero tengo una misión Escapar de esa gente que no sabe cómo soy Nadie me comprende, nací diferente, pero tengo una misión Escapar de esa gente que no entiende cómo soy Me la tomas para que yo cambie, porque yo no soy un famoso, yo soy alguien Que las malas legras me besen en frente que me hablen, si escribo es con el corazón, ok, no pa' que bailes Cuando quiero muerdo no es que el bicho de alguien, y a veces cuando voy to ciego no prende ni un raile Puedes intentar mentirme para los mañanes, porque yo solo con mi próximo me informo un tándem No soy la esperanza de nadie ni un buen ejemplo de nada, siento chica si no soy lo que esperabas Tengo una vida complicada y una mente retorcida a la salida, mi temor es una entrada Mi mirada es un océano, un desierto que no acaba, mi verso, mi cúpula escribe el verso que faltaba Al fondo de mis ojos hay una puerta cerrada, que era el patio del recuerdo, donde no recuerdo nada La vida me dijo, yo tengo todo lo que amas, me dijo a la hija de puta y le dije, ¿qué quieres que haga? La vida es una mentira, la muerte menos es clara, donde cae entre la polla y luego me quiera la cara Nadie me comprende, no soy diferente, pero tengo una misión Escapar de esa gente que no sabe cómo soy Nadie me comprende, no soy diferente, pero tengo una misión Escapar de esa gente que no entiende cómo soy Hasta que sea mi hora, a navegar detrás aunque en olas, déjame a solas El mundo nunca supo si la luna llora, pero ella brilla cada noche Que se sienta sola, voy a coger las riendas, calor para ir a pesar de la tormenta Mi espíritu de sueño se alimenta, yo nunca estuve en venda Nadie pudo poner presión y esencia, no queda bien, no por eso entienda Ya me quite la venda, esa es mi recompensa, la vida se hizo solo para aquellos que lo intentan Me daré con la puerta y no quiero que me despiertan, de verán el día que muera Porque pienso recablarme en la tormenta Nadie me comprende, no soy diferente, pero tengo una misión Escapar de esa gente que no sabe cómo soy Nadie me comprende, no soy diferente, pero tengo una misión Escapar de esa gente que no entiende cómo soy Ay, 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 ay ¡Yay, ay, ay, ay!